El podio para quebrarse la presencia de abogados. Chiribó, Gabino, Guayaquil a inaugurar un centro integrado de tránsito en la Fiscalía Provincial, pero tuvo que interrumpir su recorrido para aclarar este documento que firmó en el año 2000 como presidente de la Asociación Americana de Abogados y que fue exhibido por la defensa de Pedro Delgado el pasado martes, en el que defendía el principio de prejudicialidad frente a una denuncia por falsedad ideológica hecha por el entonces superintendente de bancos, Juan Falconi, contra el intendente nacional de seguros, Pedro Delgado. Un documento privado que había sido procesado sin que previamente un juez civil lo declare falso. ¿Prejudicialidad? Exactamente. La prejudicialidad opera para los documentos privados y esa opinión la mantengo como expresidente de la Asociación Americana de Juristas y la mantengo como fiscal general. Lo que estamos hablando ahora no es de una indagación o una investigación sobre un documento privado. Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de créditos, estamos hablando de utilización de títulos que al parecer títulos públicos. Dice que la fiscalía no evitó que el expresidente del directorio del central abandone el Ecuador porque físicamente fue imposible el pasado 20 de diciembre, aunque espera vuelva de Estados Unidos para enfrentar los cargos de los que se lo acusa. Varios hechos que fueron reportados por el señor superintendente de bancos. En algún caso teníamos una instrucción que lamentablemente en el caso del crédito de USAC fue anulada por una sala de la Corte Superior de Quito. Según los abogados de Delgado, en Estados Unidos el ex alto funcionario de Ecuador ya no debe abandonar ese país el próximo 21 de enero, toda vez que empezó ya formalmente a tramitarse un nuevo estatus migratorio para él y su familia. Es una decisión soberana de un país al que nosotros respetamos, como siempre aspiramos de que respeten las decisiones de nosotros. Con lo que la situación legal del ex hombre fuerte del fideicomiso en Ecuador se enfría, pese a que la fiscalía no solo está tramitando el supuesto delito de falsedad ideológica, sino otros, tras sendas denuncias de asambleístas de oposición. Jorge Rodríguez, 24 horas.